Se realizó en el juzgado tercero penal municipal con fusiones de conocimiento la vista pública contra Gerardo Gutiérrez Arzuaga, exalcalde del municipio de La Paz, quien está vinculado en un proceso penal por el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos ocurridos durante el año 2010 mientras ejercía su cargo como mandatario de esa población. Es por ello que la Fiscalía Especializada contra Delitos de la Administración Pública lo acusó por la celebración del contrato 001 de 2010 con Ilzaca Construcciones Limitada, con quien aparentemente concesionó 20 años de alumbrado público en zona rural y urbana del municipio de La Paz, en la que también argumentó que al realizar ese contrato se había afectado el bolsillo de los usuarios. Durante la audiencia de juicio oral fueron escuchados los testigos de la defensa, el ex jefe de la oficina jurídica y control interno y el ex secretario de planeación y desarrollo. El juez de conocimiento programó la audiencia de continuación de juicio para el próximo 28 de noviembre.